Capi, no te apendejo, si es que era, hoy si es que es cierto que canto hasta de gratis Te me saco de verdad, bailar de nazi, conocido por Tego, te aviso por si no llego Cuando me voy a fuego, yo no juego, la gente goza, cuando Caldero destroza Y los orienta, con su lírica pastosa, echenme reto, yo en verdad ni me molesto Sigo en la mía, sin tanto corte, sin mucho invento Y lo he logrado con mi estilo propio socio, discúlpame si te sueno alabacioso Yo no me creo, yo sé que soy el más feo, pero voy a mí si es cuestión de liriqueo No ten algo, que lo mío va pa' largo, soy el que tiene el sartén por el mango Métete a mono, y usate con el novato, de más vidas que un gato de la manga me la saco Que tú conmigo no te buscas naki-naki, soy el que explota mucho más que Nagasaki Que tú conmigo no te buscas naki-naki, soy el que explota mucho más que un gato de la manga me la saco